Bien, estamos con Chacho aquí en la Secretaría de Juventud. Le vamos a hacer unas preguntitas, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el otro día, el evento tan lindo que ha ocurrido en el territorio de este. ¿Qué me puede contar? La verdad que fue un acto solidario, aparte de un acto pensado para que los chicos se diviertan y tengan la oportunidad de tener la camiseta, las pelotas, las netbooks y demás firmadas por Martín Palermo. Y te digo que fue solidario porque la gente espontáneamente trajo comida, ropa, calzado para que la Secretaría de Juventud después la derive y la done al lugar que más lo necesita. Así que la pasamos a Pablo. Fueron más de 4.000 personas, mucha familia, hubo muchísimos premios. Y bueno, estaba bien claro que la Municipalidad de Merlo organizó durante las vacaciones de invierno innumerables jornadas juveniles para que los chicos pasen felices de sus vacaciones. ¿Esta programación de eventos va a ir durante todo el año? ¿Cómo va a ser? Sí, sí, tenemos programado unas cuantas cuestiones con los chicos, obviamente desde la Secretaría. Bueno, ahora estamos preparando una mega entrega de souvenirs de niños recién nacidos, juguetes, colosinas para el Día del Niño en todos los hospitales, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Social y el Consejo Municipal de la Mujer, para el 22 de agosto y después para septiembre ya tenemos el tejadito el Día del Estudiante. Hay muchísimos eventos que van a ser acá oficiados y dirigidos por la Secretaría. Con respecto a la juventud, más propiamente dicho, ¿cómo está organizado? ¿Cómo se ha planificado todo esto? Mirá, son muchísimas cosas. Es más, podemos dar una primicia a este medio, que el viernes que viene se inaugura la muestra Néstor Portoza, Calmerlo, la Secretaría de Juventud, obviamente con el aval del municipio, está organizando esta mega cuenta, este mega evento, para que la gente no lo pueda disfrutar. Esta muestra va a estar durante 10 días en Merlo, en la calle Espinal, entre 9 de julio y calle Real, y va a estar abierta de 9 de la mañana a 8 de la noche, los 7 días de la semana, durante 12 días. Váganos, gracias, eh. No, gracias a ustedes.